... saliendo de un restaurante en Polanco. ¿A quién? ¿Nombre, maestra? ¿A quién? Eh, a Mario Bessares. ¿No? Ese fue del... No es cierto, gordito, lo amo. ¿No? ¿Hoy venimos? ¿Hoy está rando? ¡Maestra! ¡No! ¡Es un temprano! ¡Chécatela, boquete! Bueno, pero ya cuéntanos, aquí encaprano. ¿Quién? ¿Quién puede haber sido? ¿A Luzo y a Mijares? ¿Ricky Martín? No. ¡Martín Rica! No. A nuestro querido Sol de México, Luis Miguel. ¡Ah! ¡Mierda, poderes, Luis Miguel! Miren, miren, cómo se veía mi Luis. Aquí, vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola, Luis Mi! Buenas noches. ¡Nos amamos, Luis Mi! Gracias. ¡Buenas noches! ¡Ay, Luis! Voy a amarte tanto, tanto, como... ¿Y qué creen? ¿Qué? Que a lo mejor ahora sí podamos conseguir boletos. ¿Por qué? Porque Luis Miguel el fin de semana anunció su nueva gira para el 2024 y ya hay fechas para la Ciudad de México. ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Por favor, por favor, cómpranos boletos! ¡Ay, pues quién sea! Pero que sí podamos conseguir porque la vez pasada yo me formé... ¿Qué? Yo... ...horas picándole. ¡Que se los compre su abuela si están carísimos! Maestra, ¿qué haría si usted se topara a Luis Miguel en Polanco? Pero tú eres ínfimamente rica. Le daba unos besos. Oye, sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo sí me le lanzo, le pido una foto. Imagínate su parte. Pero los guaruras luego te avientan. Siempre va a consumir. No importa, pero me aventó el guarura de mi... ¡Ay, bien loca la viega! Te digo que hoy vienes, como con todo, hija. Todo bien, todo bien en casa. Oigan, pero lo mejor... Luis Miguel es consentido de este programa, ¿verdad? Sí, 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 pero lo mejor de todo es que ya tienen fechas. Ahí le va, mire. Ciudad de México del 8 al 12 de octubre del 2024. Ahí están las fechas. Mire, empezamos en nuestra tierra, Monterrey, Nuevo León, en agosto 22, 24. Y luego se va Chihuahua, Los Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Valle de Guadalupe, Saltillo, Torreón, Hermosillo, Culiacal, Mazatlán, Guadalajara, Tampico, CBN, Ciudad de México, Pachuca, Caretalo, Irapuato, Puebla, Tuscla, Mérida, Cancún, Acapulco. Ahora sí, ¿verdad? Y va a cerrar en Toluca. Oiga, ¿podrá otra vez con tanta fecha? Oiga, se me hace que después de haber pagado lo de la pensión. Oigan, en un año. No, yo le tengo que seguir trabajando porque esto está cañón. Oye, vamos a conseguir en Toluca. Ándele, puede ser mejor conseguir en Toluca que en los que acercan o en Querétaro. Porque se me quedan bien. Pero usted meta la tarjeta, maestra, porque no tenemos tarjeta. Yo tampoco, pero ¿sabes quién tiene? ¿Quién? El Potro. No quiero decir su nombre, pero empieza con P y termina con Tro. ¡Ah, no! Es que la preventa, escuchen bien, la preventa inicia ya este 16 y 17 de diciembre y la venta general 18 de diciembre. O sea, ya nos tenemos que poner las pilas que el Potro nos compre los boletos. Sí. Y después se lo vamos pagando. Ándale, a meses aplastito. Yo le voy a dar 50 pesos a la semana. Si me llego a atrasar, le doy 55 porque puede pasar. Claro. ¿Y con eso para el boleto o para el pan? Para el boleto. O ya el pan ya lo dejamos por la pan. El pan ya, por favor. Ya no estamos repartiendo pan. Ya no vamos a repartir pan. Mejor cuento. Cuerpomatic, cuerpomatic. ¿Cuál cuerpo? No, porque no me van a poder dar cambio. ¡Ay! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, bueno. Cuéntanos. Amanecimos con boda. Una boda.